Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes y muchas gracias por seguir viendo su programa Movimiento Latino este fin de semana. Les habla su amigo Edgar para darle la bienvenida a este segmento dedicado a traer lo mejor, lo más nuevo y lo más popular de Hollywood. Y en esta semana está una película que se acaba de estrenar, la cual está verdaderamente aterradora. Me refiero a la película Unfriended. En una era donde todos estamos conectados al internet a través de las redes sociales, donde está toda nuestra información, los momentos más felices y quizás algunos de los momentos que no quisiéramos estuvieran en línea, pues esta película cae como anillo al dedo. Universal Pictures nos trae esta historia de terror sobre un grupo de jóvenes quienes son acechados por una fuerza maligna a través del internet. Es el fantasma de su amiga Laura quien se ve suicidado al ser víctima de bullying. Ahora su espíritu no descansará hasta tomar venganza por lo que le hicieron. ¿SEEra teléfono? ¿Quién está haciendo esto? ¡Es morenarnos la currenta! La la fuga con demités. Quizás es laura. Abre Pablo Smartamente, salta. ¿Des qué forma? Lo que es nuestra actitud. ¡Wow laarma! ¿Inters beneintes? ¡Es no me konsté! Claro que fue la gente. Bueno, uno de nosotros. Una de mis por.. esta película usa elementos y expresiones que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana especialmente los jóvenes y con eso construye escenas verdaderamente aterradoras de una manera la cual no se había visto en cualquier otra película en el pasado y aunque si la disfruté en particular lo que me aterrorizó más fue que nos hace darnos cuenta qué tan controlados y tan esclavizados estamos por la computadora Unfriended es una excelente opción si tú quieres ir al cine a asustarte un ratito y está clasificada R por su contenido violento, su lengua que fuerte y por escenas de uso de drogas y alcohol por adolescentes si planeas ir no olvides dejar a los niños en casa con la niñera y no me eches la culpa si no puedes dormir en la noche mejor apaga tu celular para que no te moleste el fantasma amigos esto concluye este segmento de lo más nuevo, lo mejor y lo más popular de Hollywood si tú ya viste la película visita nuestro Facebook que aparece aquí en pantalla facebook.com diagonal movimiento latino show y dinos sus comentarios que te gustó la película que no te gustó la película nos encanta escuchar de todos ustedes se despide Edgar Oliveira y esperándolos ver la próxima semana y ahorita regresamos al estudio con Ricardo Ahora vamos aиться a todo la policía